Muy buenos días a todos y a todas, estimado presidente, autoridades, representantes del tercer sector, profesionales de los servicios sociales, profesionales de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, amigas y amigos. Quiero comenzar esta jornada, si me lo permiten, en primer lugar agradeciendo a todas las personas que hoy están aquí abarrotando esta sala. Gracias a mi equipo, a Jesús, a Carlos, a Pablo, a Miguel Ángel, a Chus, a todos los que han tenido algo que ver para que podamos tener hoy esta jornada de vital importancia y muy especialmente quiero agradecer, por supuesto, la presencia en las mesas de trabajo a las personas que van a participar en estas mesas por su implicación y por estar, que desde luego nos van a permitir en este foro, pues desde diferentes sensibilidades y perspectivas, conocer opiniones, conocer inquietudes y pareceres respecto del presente y del futuro de la colaboración entre la administración y el tercer sector. Un asunto, como todos sabemos, de crucial importancia para los miles de personas que disfrutan cada día en Castilla y León de los beneficios derivados de esta colaboración. Un tercer sector que en Castilla y León ya forma parte del ADN de los servicios sociales, familiares, voluntarios, entidades, asociaciones, profesionales, que desde el primer nacimiento de esta comunidad autónoma han contribuido decisivamente a levantar ese pilar tan esencial para la cohesión de nuestra sociedad como es la solidaridad. Cuando los poderes públicos, por diferentes circunstancias, no lograban llegar a todas las personas desfavorecidas o que precisaban atención, ahí estaba el tercer sector, organizado en torno a familias y a voluntarios y comenzó a ofrecer y a prestar unos servicios tan necesarios pero también tan difíciles de encontrar en aquellos momentos. Y a medida que la administración pública fue ampliando su ámbito de actuación, reforzando su presencia y convirtiéndose en garante de la atención y asistencia de las personas más vulnerables, las entidades han ido asumiendo con normalidad pero con gran eficacia su papel de orientadores, colaboradores y aliadas indiscutibles e insustituibles en la prestación de servicios sociales, profesionales, innovadores y de calidad. A nadie se le escapa que el notable avance experimentado durante estos últimos años en el desarrollo de los servicios sociales de Castilla y León pues ha sido posible gracias a esa intensa colaboración público-privada caracterizada por el diálogo, la participación y también muy importante la cercanía institucional. Entidades que aglutinan y representan la participación social en nuestra comunidad autónoma y que han estado presentes en todos los grandes hitos y avances sociales de nuestra comunidad, que han permitido construir uno de los mejores servicios sociales de toda España. Voy a poner un ejemplo, son muchos, el más próximo, la recientemente aprobada Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica. Es buena prueba de ello, de esa colaboración y el mejor ejemplo de que la colaboración público-privada funciona y funciona y además es el mejor cauce para unar recursos, esfuerzos con un objetivo compartido que es dar una atención integral a las personas vulnerables en cualquier momento de su vida en función de sus necesidades. Hoy esta colaboración que se ha intensificado, que se ha fortalecido, especialmente los difíciles años de la crisis y que hemos continuado, se enfrenta a nuevos retos y desafíos. En la sociedad del futuro será necesario un mayor protagonismo de la gestión colaborativa de los riesgos sociales. Caminamos hacia un modelo mixto de bienestar, que no dependerá sólo de la administración ni tampoco del mercado, sino que para muchas personas dependerá también de la capacidad de respuesta de la sociedad civil y de la densidad de su tejido social. Es en este contexto en el tercer sector tendrá que reforzar sus funciones clásicas de contribución a la cohesión social, generación de valores y prestación de servicios. Para ello son necesarias nuevas perspectivas de trabajo que guíen la actuación de las entidades sociales, como intensificar la colaboración, basar la actuación en evidencias reforzando la calidad y eficiencia, fomentar las alianzas operativas, buscar nuevos canales de cooperación en el ámbito público, el ámbito empresarial y otros actores de la sociedad civil y orientarse preferentemente a ofrecer respuestas innovadoras ante los retos del futuro. Temas que a buen seguro se abordarán en las dos mesas que se van a desarrollar a continuación. Pero antes, varias personas que han participado en diversos programas sociales y servicios prestados en colaboración entre las administraciones públicas y entidades del tercer sector nos van a contar su experiencia y su visión. Pues no olvidemos que en el centro de toda esta colaboración tan profunda entre administración y tercer sector están las personas. estáis las personas. Quiero agradeceros muy especialmente a todos vosotros el coraje y la determinación que habéis demostrado al acudir hoy aquí. Vuestro testimonio es esencial para que podamos conocer de primera mano vuestras necesidades e inquietudes y con ello seguir mejorando y avanzando juntos. Después de vuestras intervenciones hablará y nos dirigirá unas palabras el presidente de la junta que nos acompaña Juan Vicente Herrera. Muchas gracias y buena jornada.